Buenas noches con todos, le presento, soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser el moderador del curso de protección de datos personales. Este curso está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como lo son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este curso está a cargo de la abogada Yesenia Salomé Cortés Abanto, abogada por la Universidad Nacional de San Marcos, titulada con la tesis Responsabilidad Civil de Uber y Derecho Informático del Perú. Se cidrista en la defensa pública del Ministerio de Justicia con experiencia laboral en el área de relatoría de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Y como especialista legal en el Poder Judicial del Callao, actualmente abogada en el estudio jurídico Pasquel Bustamá. Siguiente diapositiva. Bueno, el temario del curso se reparte en tres puntos. El primero es la actuación de las autoridades en la protección de datos. El segundo punto es la protección de datos en la era digital. Y como último punto tenemos instrumentos internacionales en la protección de datos. Ahora sí, le damos pase a la abogada Yesenia para que continúe el curso. La semana pasada estábamos viendo lo que es los conceptos generales a nivel de la protección de datos personales, en el cual ya de manera ligera se había pedido en varias oportunidades a la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Esta es la autoridad que por excelencia va a resolver los asuntos referidos a la protección del dato personal, que está a cargo del Ministerio de Justicia, el cual a través de la Dirección Nacional de Justicia ha creado la Autoridad Nacional de Protección de Datos, con la finalidad de que haga cumplir todos los derechos y obligaciones que se establecen en la ley 29.733 y su reglamento. Esta autoridad tiene la potestad tanto de sancionar como una potestad sancionadora y coactiva a fin de hacer cumplir la ley y su reglamento. Para ejercer la potestad sancionadora se apoya en la ley general de procedimiento general, que es la ley 2744 y la coactiva, la ley 26979, para lo cual va a realizar informes periódicos respecto de sus actividades, dando cuenta de todo ello al Ministerio de Justicia, quien es el ente encargado en general de toda la administración y el buen funcionamiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Las funciones en específico de la Autoridad Nacional de Protección de Datos son las siguientes. En primer lugar, representa al país ante instancias internacionales en protección de datos. Si bien es cierto, ya esta ley con la que contamos se creó en el 2011 y ya tiene más de 10 años, es un proceso constante de actualización, de mejoras, de ir regulando esta materia, porque el boom de la era digital ha empezado hace pocos años. Entonces es necesario que los países se vayan reuniendo para crear nuevas políticas, ver cuáles son los avances que se tienen en cada uno de sus países, si está funcionando o no está funcionando. Entonces, quien va en representación del país, del Perú, a este tipo de reuniones internacionales, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Otra de las funciones es cooperar con las autoridades extranjeras en la protección de datos personales. Ya se había hablado del flujo transfronterizo de información. Aparte de eso, o sea, esta cooperación es no sólo con la política que se desarrolla y se observa y evalúa de que está funcionando en el país, sino también en que si un país extranjero nos solicita información porque de repente sus datos se hizo un transporte, un flujo transfronterizo de la información que se recabó en un país X y fue dirigido al país, por ejemplo, acá. Entonces, si se pide información sobre ese flujo transfronterizo y la Autoridad Nacional de Protección de Datos con las facultades que tiene puede acceder a esa información, entonces está en la obligación de cooperar. De igual forma, actúan las autoridades de los demás países para que de manera en alianza entre todos los países se pueda solucionar estos conflictos que vayan a suceder, ya que la mayoría de información ahora se encuentra quizás en la nube o es muy fácil de transportar electrónicamente a otros países, entonces es muy importante la cooperación. Administrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Esta función es muy importante porque es a través del Registro Nacional de Protección de Datos que se va a llevar un manejo actualizado real de lo que se tiene a la fecha. Este Registro Nacional de Datos se inscribe de manera indiferenciada a nivel nacional y lo principal con lo que debe contar es con los bancos de datos de personas, ya sea de administración privada o de administración pública. Ambos tienen que estar de igual manera obligatoriamente registrados y cada cambio que se realice debe ser actualizado. Por ejemplo, se recaban datos con una finalidad X, pero quizás por el mismo tratamiento de los datos, más adelante se necesita modificar esa finalidad o realizar más cambios. Y ya la autorización que me dieron para hacer un tratamiento X, ahora ahí necesito otro tipo de tratamiento. Si quiero realizar efectivamente otro tipo de tratamiento a los datos que ya he obtenido, debo informar y comunicar a este registro de tal forma de que no se vulnere el derecho a la información de las personas que autorizaron el tratamiento de sus datos. Porque ellos, cuando uno autoriza, autoriza por un determinado motivo, pero ese motivo con el tiempo quizás varía. Y si varía, ese cambio se tiene que registrar. Otro, las comunicaciones de flujo transfronterizo de datos personales. Se tiene que informar a qué país estoy destinando esa información. ¿Para qué? Para verificar si ese país también cumple con las medidas de seguridad que cumple, que tiene nuestro país de origen. Porque vaya a ser que en ese otro país se dé un trato indiscriminado o fuera, más allá de la finalidad o quizás del respeto del derecho fundamental de las personas que han otorgado el consentimiento y el tratamiento de sus datos. Las sanciones, medidas cautelares o correctivas impuestas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Esto vamos a ver más adelante a detalle en qué tipo de sanciones puede establecer la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Pero todo ello que vaya a recaer sobre cualquier entidad, ya sea privada o pública, por un mal manejo de los datos, tiene que ser registrado para que haya un control sobre el cumplimiento o no cumplimiento de estas sanciones y si se está resarciendo el daño que se pudo haber causado, si es que se causó o en todo, si se está reivindicando el error cometido. Es por ello que es muy importante llevar una cuenta actualizada de este Registro Nacional de Protección de Datos a fin de que evitar daños y si se producen estos daños, procurar resarcirlos. Publicitar a través del portal institucional la relación actualizada de banco de datos personales de administración pública y privada. Como ya se les había proyectado la semana pasada, la Autoridad Nacional de Protección de Datos en el Minjus cuenta con una página web en la cual se publican no solamente la actualizada de los bancos de datos personales, o sea, de todos los bancos personales de datos personales que se vayan registrando, sino también para acceder a denuncias, las instituciones que han sido sancionadas. Es decir, ahí hay una amplia variedad de servicios gratuitos que brinda la Autoridad Nacional de Protección de Datos a fin de ser, de estar más cercano al ciudadano y así hacer efectivo el uso de sus derechos. Promover campañas de difusión y promoción sobre la protección de datos personales. Generalmente, la Autoridad Nacional de Protección de Datos realiza charlas informativas a nivel institucional y también dirigida al público. Generalmente, antes de la pandemia se hacían en la misma en la misma institución del Ministerio de Justicia. Había mucha difusión de estas campañas. Ahora son más limitadas por el tema de la pandemia. Sin embargo, no ha cesado. Hay muchas campañas de información, sobre todo, sobre el uso adecuado de los datos personales, a fin de que uno ya de manera informada sepa si quiere o no quiere dar autorización del uso de sus datos, por ejemplo. Promover y fortalecer una cultura de protección de los datos personales de los niños y de los adolescentes. Es muy importante promover este tipo de cultura porque ahora, si nos hemos dado cuenta, desde muy pequeños los niños tienen acceso a un celular, a una tablet, a una computadora. Entonces, si no existe una cultura de protección de datos respecto de los responsables de estos menores, habrían graves vulneraciones porque los niños no sabemos con quiénes se contactan, qué tipos de datos personales podrían estar brindando de manera indiscriminada porque no saben el riesgo que pueden estar corriendo. Entonces, es muy importante, en este caso, promover esa cultura. Entender que la persona adulta que está a cargo del menor, en este caso los que ejercen la patria potestad o la tutela directa de ese menor, es quien podría o no dar la autorización por ellos. Y hacer quizás un control parental en caso de un dispositivo móvil en caso de que sea necesario que tienen con un dispositivo. Entonces, a partir de ese control, ellos pueden ver que pueden compartir, que no, a que acceden, a que no acceden, porque si no, estarían los niños expuestos a un riesgo mayor. coordinar la inclusión de información sobre la importancia de la vida privada y de la protección de datos personales en los planes de estudios de todos los niveles educativos y fomentar, asimismo, la capacitación de los docentes en estos temas. Esto se ha visto, bueno, no se ha visto mucho de esto, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, quizás un reto, algo que tiene que ir implementando, pero que está en la obligación de hacer. Supervisar el cumplimiento de las exigencias previstas en la ley para el flujo transfronterizo de los datos personales. Como ya les estaba comentando, la Autoridad Nacional de Protección de Datos está en la obligación de ver todo flujo transfronterizo de datos personales se haga en cumplimiento de todas las medidas de seguridad con las que debe contar una institución. Implica, este, como, por ejemplo, quizás la creación de un usuario y una contraseña para un único responsable o el encargado de tratamiento de datos personales y que esto debe ser fácilmente de acceder, ver cuál es el tratamiento en específico que realiza. Porque si de repente el mismo usuario, la misma contraseña, es compartida por varias personas, no se va a poder identificar a la persona que ha realizado un tratamiento indebido de los datos personales o de quién es la persona que está autorizando el flujo transfronterizo. Entonces, toda esta información está registrada en el registro del Banco de Datos Nacional y si no se cumple con eso, con actualizarlo o con registrarlo, se incurre en posibles faltas son que recaen a la vez, que a la vez van a tener una sanción y quien se encarga de supervisar todo ello también es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Emitir autorizaciones cuando corresponda, conforme al reglamento de esta ley. En este caso, por ejemplo, una empresa X está, recién quiere crear, imaginemos, un banco de datos. Entonces, la Autoridad Nacional está en la capacidad, en sus facultades, de autorizar esa creación y obviamente verificar de que la empresa que quiere registrar su banco de datos cumpla con todas las medidas de seguridad que las normas exigen. Consolver consultas sobre la protección de datos personales y el sentido de las normas vigentes en la materia, particularmente sobre las que ella hubiera emitido. Claro. En la misma página web, como les he comentado, existen resoluciones que publica la misma autoridad y a través de las que resuelve también las sanciones establecidas a otras empresas. En el amplio desarrollo que existe de esa resolución, nosotros podemos ir informándonos sobre el sentido que maneja de las normas la Autoridad Nacional de Protección de Datos porque podrían haber, de repente, alguna norma que a nosotros nos parezca ambigua o no nos parezca clara. Entonces, estamos en la facultad de consultarlo directamente a la Autoridad Nacional de Protección de Datos y ellos, a través de un informe, aclarar el posible término oscuro o la ambigüedad que se puede encontrar en una norma. Ellos pueden resolver ello. Emitir una opinión técnica respecto de los proyectos de normas que refieran total o parcialmente a los datos personales, lo que es vinculante. Esto va principalmente para, por ejemplo, el Congreso, cuando quiere crear alguna norma, generalmente piden informes técnicos a todas las autoridades competentes en la materia. Entonces, si ellos quisieran, en cualquier norma, referirse al tratamiento de un dato personal o de alguna forma se correlacione con los datos personales, están en la obligación, el Congreso generalmente tiene la obligación de consultar a la autoridad competente en la materia. ¿Y quién es la autoridad especializada en el tratamiento de datos personales y en el cumplimiento de medidas de seguridad, de sanciones, de llevar un control efectivo de la protección de datos? Es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Es por eso que en calidad de esa especialidad en la materia es que emite una opinión técnica que es muy considerada en los proyectos de las normas y que de todas maneras es vinculante. Es vinculante por la especialidad que tiene. Porque es la única autoridad administrativamente que está obligada y que tiene toda la capacidad para absolver ya sean dudas o precisas de las normas. Entonces, el Congreso siempre va a tener la obligación de remitir o pedir información técnica especializada a la autoridad que competa en cualquier materia. En este caso, si se trata de datos personales, tiene que ser la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Emitir las directivas para una mejor aplicación de la ley y su reglamento, sobre todo en medidas de seguridad de los bancos de datos personales. Claro, en este caso, como se les ha comentado, existe toda una directiva respecto del tratamiento de los datos que puede realizarse, si se realiza, por ejemplo, por un tercero o por el titular del banco de datos o por el encargado del tratamiento de datos personales, términos que ya se han diferenciado en la sesión anterior. Entonces, quien va a emitir un... Ya se ha coordinado, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad a seguir es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. y estas son de obligatorio cumplimiento. Atender solicitudes de interés particular del administrado o general de la colectividad, así como solicitudes de información. Claro, en este caso, cualquier persona interesada, yo soy de repente, he autorizado el tratamiento de mis datos personales, pero quizás quiero hacer uso de mis derechos, como ya se mencionó, acceder a la información de qué están haciendo con mis datos personales, o quizás a que se rectifique algún dato personal mío que considero que es inexacto, o a que se cancele, o quizás ya me opongo a que ya no se traten los datos personales que en algún momento he consentido. Entonces, dirijo mi solicitud a la Autoridad Nacional de Protección de Datos en caso de que la empresa a la que yo estoy requiriendo no me cumple, entonces, quien está en la obligación de hacer cumplir ese derecho es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Asimismo, ¿quién es el administrado? El administrado también viene a ser la empresa titular del banco de datos personales, o si fuese la administración pública, quien también tiene banco de datos personales, también viene a ser el administrado. Y si tuviesen alguna duda, o quisieran solicitar la aclaración de repente de algún término normativo a fin de que puedan cumplir a cabalidad con todas las exigencias, también están en la facultad de dirigirse a la Autoridad Nacional de Protección de Datos y hacer las consultas que consideren necesarias. Y, como tal, la Autoridad Nacional de Protección de Datos está en la obligación de contestar todas estas dudas. Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formadas por los titulares de los datos personales por la vulneración de los derechos que les concierne. Claro, en caso de que yo, como se les menciono, quiero hacer uso de mis derechos arco, y la empresa a la que me dirijo, o la Autoridad Nacional, o la administración pública, porque la administración pública también maneja datos personales, no me responde. Entonces, quien está en la obligación de hacer efectivo este reclamo es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Velar por el cumplimiento de la legislación vinculada con la protección de datos personales y por el respeto de sus principios rectores. Ya hemos tratado todos los principios que se maneja en la ley de protección de datos, los cuales resguardan un correcto tratamiento de datos personales. Entonces, si se incumple uno de estos principios, quien tiene que velar por ello es porque se respete el cumplimiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Es por eso que tienen la facultad de fiscalizar ya sea de oficio o a pedido de la parte. Entonces, en todo momento, son ellos quienes deben velar por el cumplimiento de los principios de la norma de protección de datos personales. Iniciar fiscalizaciones de oficio o por denuncia de parte por presuntos actos contrarios a lo establecido en la ley y en su reglamento y aplicar sanciones administrativas correspondientes sin perjuicio de las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento. Esto quiere decir que en cualquier momento la Autoridad Nacional de Protección de Datos puede investigar a cualquier empresa que podría ser sospechosa de un trato indebido de los datos personales y si identifica ello, sancionarla, o si no, quizás no solamente sancionarla, sino establecer una medida cautelar a fin de salvaguardar el derecho de las personas posiblemente vulneradas o medidas correctivas, que quieren decir las medidas correctivas de que se tiene que subsanar esta posible falta que hay por parte del administrado que haya incumplido con las normas de la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora bien, como se les mencionó, una de las facultades que tiene la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es la de fiscalizar y esto es todo un procedimiento que se inicia con la denuncia y para con dicha denuncia puede ser de iniciativa directa, eso quiere decir que la misma Autoridad Nacional de Protección de Datos por su propia voluntad va a una empresa X y empieza a pedir información, a fiscalizar, porque quizás ya ha advertido una sospecha de un incumplimiento de la norma. O también puede ser por denuncia de parte, una persona que se sienta afectada por el tratamiento indebido de sus datos personales, acude a la empresa y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos, entonces, debido a esta denuncia que ha recibido de parte de un ciudadano, entonces, también se puede iniciar el procedimiento de fiscalización. Así tenemos, ahí anteriormente comentamos el caso de Uberfoto, que un conductor al sentir que no se respetó el tratamiento de sus datos personales, de que su foto de repente indebidamente ha sido difundida, entonces, denunció y a raíz de eso la Autoridad Nacional de Protección de Datos inició un procedimiento de fiscalización en contra de la empresa Uberfoto. Requisitos de la denuncia. Se debe contar con el nombre y domicilio del denunciante, y del denunciado. ¿Por qué es importante el domicilio? Porque esta denuncia debe ser notificada al domicilio del denunciado y del denunciante, a fin de que se pueda respetar el derecho de defensa del denunciado, porque si bien es cierto, hay una denuncia contra esa empresa o contra la administración pública, porque cualquiera de los dos pueden ser los implicados, eso no significa que no se respete su derecho a la defensa, y para que haya un correcto tratamiento y una correcta investigación, se tiene que notificar. Por eso es muy importante consignar el domicilio, y el denunciante está en la obligación de proporcionar ese domicilio. Además, debe adjuntar los hechos, una relación pormenorizada y detallada de los hechos que presuntamente vulneran su derecho al tratamiento del dato personal, y el mejor de los casos, lo más recomendable también es adjuntar ahí mismo los medios de prueba que sustentan la posible vulneración. forma de la denuncia. La denuncia puede ser física o puede ser digital, generalmente por ello en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos se cuenta con un formulario que ya está detallado los datos que se necesitan obligatoriamente llenar y facilita la realización de la denuncia. El desarrollo de la fiscalización Para ello la Autoridad Nacional de Protección de Datos cuenta con un plazo de 90 días y inicia con la denuncia y finaliza con un informe. Como máximo en caso de que de repente el caso sea muy complejo y necesite más plazo para seguir investigando se puede ampliar por 45 días más pero ese es el tope no se puede extender mucho más es en todo ese tiempo ya se tiene que desarrollar este procedimiento de fiscalización entonces la ampliación no se va a dar para todos los casos sino extraordinariamente solamente para los casos que sean complejos procedimiento seguimos con el procedimiento de fiscalización luego luego de la del desarrollo de la fiscalización va a venir va a viene el se tiene que contar con visitas que es este ya según su criterio la Autoridad Nacional de Protección de Datos va a haber la necesidad de una visita al a la empresa o a la administración pública que está siendo denunciada la cual este entre una visita y otra visita no pueden excederse los 10 días a fin de que seguir un este protocolo tiene como finalidad que no se este de repente oculte información entonces como máximo puede haber 10 días de tardanza entre esta entre estas visitas y cuando el fiscalizador acuda a la institución que está siendo investigada debe identificarse y debe mostrar una orden escrita y motivada sin ello no puede proseguir proseguir este válidamente una procedimiento de fiscalización porque si no se identifica o no presenta una orden escrita motivada de la visita a realizar este la empresa que está siendo investigada podría negarse muéstrame tu orden si no existe una orden motivada pues no estoy en la obligación de autorizarte el ingreso o en todo caso de facilitarte la información que me requieres por eso es muy importante cumplir con estos requisitos porque como se no se trata solamente del que denuncia sino también de respetar los derechos de defensa de la persona que está siendo investigada porque existe una presunción de que ha cometido una falta pero no es todavía no debe ser considerado o tratado como un culpable sino en todo momento se debe respetar los derechos fundamentales tanto del denunciante como del denunciado acta una vez realizada la visita se debe realizar el acta ¿para qué? para dejar constancia de todas las actuaciones realizadas que se hayan efectuado en el momento de la visita por ejemplo no sé se encontró el documento tal que tiene tal información todo eso debe ser precisado en el acta la hora que se llevó a cabo quienes estuvieron presentes si hubo más hechos relevantes porque de repente también la parte que está siendo investigada ha causado alguna obstrucción se ha negado a realizar la visita no ha facilitado la información que se le ha requerido o quizás si hubieron testigos o no entonces todo eso se deja constancia en el acta y una vez que se haya terminado el acta esto se tiene que hacer produplicado para que se entregue a la parte que está siendo investigada una copia original igual de lo que se ha realizado en la visita concluyendo con un informe entonces como acá se mencionó el procedimiento de fiscalización finaliza con un informe el informe de todas estas actuaciones realizadas en el informe se va a determinar de manera preliminar si corresponde o no instaurar un procedimiento sancionador que quiere decir que de repente se han encontrado razones suficientes que ameritan continuar con un procedimiento de sancionador que implica que se va a identificar la magnitud del daño y la sanción que corresponde a esta a este investigado pero también podría ser el caso de que no se ha encontrado una denuncia fehaciente que de repente no hay hechos de medios de pruebas suficientes que acrediten un efectivo daño entonces si no corresponde el procedimiento queda ahí y ya no se sigue a la siguiente etapa que viene a ser el procedimiento sancionador entonces ello va a quedar según el informe el informe va a determinar pasa o no pasa a un procedimiento sancionador contra este informe no proceden recursos ningún tipo de recurso y si en caso el investigado no esté conforme con lo que concluye el informe el recurso que desee interponer lo va a tener que hacer en el procedimiento sancionador el procedimiento sancionador inicia de oficio porque ya tiene un informe la autoridad nacional protección de datos lo único que está haciendo es continuar con el con la siguiente fase del procedimiento fiscalizador porque el informe ha determinado de que hay razones suficientes que justifican iniciar un procedimiento sancionador entonces de oficio tiene que continuarse este procedimiento es una vez este teniendo conocimiento del informe la autoridad nacional de protección de datos va a estar en la facultad de determinar si corresponde de repente colocar medidas cautelares o correctivas a fin de asegurar la eficacia de la resolución final una medida cautelar lo que busca es salvaguardar el derecho del afectado al final de la resolución evitar que de repente con acciones mal intencionadas el investigado perturbe el proceso entonces para salvaguardar ese derecho del denunciante y sea eficaz una resolución final es que la autoridad nacional de protección de datos va a ver la necesidad o no de plantear una medida cautelar o una medida correctiva descargos y pruebas dentro de los 15 días de notificado con el procedimiento sancionador el investigado está en la facultad de afirmar negar o exponer su versión de los hechos y también presentar medios de prueba porque una vez que se le inicia el procedimiento podría allanarse podría decir es cierto yo cometí esa falta no tuve todas las medidas de seguridad que debí respetar o como natura que hizo cuando les comenté el caso de que estaba recabando información a través de su página web o su libro de reclamaciones virtual en el Perú sin embargo nunca comunicó nunca registró en la autoridad les dije que había un registro nacional de protección de datos donde se registraba todo nunca informó que su servidor físico inicialmente se creía que estaba en Argentina luego ella misma informó que estaba en Estados Unidos este entonces afirmó dijo está bien me están investigando reconozco omití esa obligación este y se allanó al proceso aceptó su falta entonces al contestar afirmando también le estás ahorrando todo un proceso todo un gasto a la autoridad nacional de protección de datos entonces en función a eso también puede ser merecedora de una atenuante se le puede rebajar la multa considerablemente porque está aceptando su error lo va a corregir y además de ello ahorra recursos a la institución del estado que es la autoridad nacional de protección de datos o en todo caso también podría negarlo como hizo uberfoto uberfoto en ningún momento aceptó que no tenía las medidas de seguridad correspondientes negó decía no el encargado es solo una persona solamente él tiene acceso al tratamiento de datos personales solamente él tiene un usuario y contraseña nada más lo comparte sin embargo ello era falso porque con la fiscalización se logró identificar que eran tres personas las que accedían con el mismo usuario pero como es el derecho del investigado a firmar negar o poner su versión de los hechos ya esto se va a constatar posteriormente con la instrucción del procedimiento sancionador si se apertura la instrucción ahí es cuando ya se va a realizar la actuación necesaria de todas las actuaciones necesarias para evaluar si los hechos denunciados existieron o no existieron si existen medios de prueba corroboren eso o no se va a determinar en esta fase y si se determina que efectivamente sucedió posteriormente se cierra esta etapa y se notifica al investigado y quien cuenta cuenta con 20 días para que una vez que se cierra la etapa de instrucción dentro de los 20 días del cierre se resuelve en primera instancia quien resuelve en primera instancia es el director de sanciones de la autoridad nacional de protección de datos para posteriormente si el investigado no está conforme y decide apelar la siguiente instancia viene a ser ya con el director general de la autoridad nacional de protección de datos y esa es la última instancia si quiere seguir con todo el proceso ya bueno va a tener que iniciar un procedimiento administrativo un contencioso administrativo pasa la vía judicial y así en últimos términos puede llegar hasta el tribunal constitucional las sanciones que puede aplicar la autoridad nacional de protección de datos según el grado de la infracción si la infracción es leve la multa puede ir desde las 0,5 UIT hasta las 5 UIT como máximo si la infracción es grave va desde más de 5 UIT hasta 50 UIT pero si la infracción es muy grave la multa va desde más de los 50 UIT hasta las 100 UIT entonces es en función de la gravedad de la infracción que se va a imponer la sanción las infracciones leves las infracciones leves son por ejemplo realizar el tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad es una infracción leve recopilar datos personales que no sean necesarios pertinentes ni adecuados para las finalidades determinadas explícitas ilícitas para las que se han requerido o obtenido el dato personal no modificar o rectificar los datos personales o petro tratamiento cuando se tenga conocimiento de que es un dato inexacto o es incompleto si tienes conocimiento de ello tienes que hacerlo de oficio sin necesidad de que la otra parte del titular te lo esté solicitando no suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios pertinentes o adecuados para la finalidad para la cual fueron recopilados o cuando hubiese vencido el plazo para su tratamiento en estos casos no se configura la infracción cuando media el procedimiento de anonimización o disociación claro porque en este caso ya no haber forma de que se identifique directamente al titular del dato personal entonces no habría vulneración no inscribir o actualizar en el registro nacional de actos establecido en el artículo 34 de la ley como ya les dije todo cambio que se realice por ejemplo si se cambia la finalidad por la cual se recabó la información eso tiene que ser comunicado al registro nacional de actos y actualizado si no se hace ello eso se está incurriendo en una infracción leve dar tratamiento a los datos personales contraviniendo las disposiciones de la ley y su reglamento infracciones graves no atender impedir obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales de acuerdo a la ley y su reglamento dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento cuando este era necesario esto nos podría llegar a pensar entonces podrían haber datos personales que pueden ser tratados siendo innecesario el consentimiento sí ya lo habíamos explicado por un interés general podrían tratarse datos personales en el ámbito de la medicina por ejemplo a fin de llevar a cabo una investigación que va a ser en beneficio del interés general de la población entonces en esos casos no es necesario pedir el consentimiento pero fuera de ese ámbito sí es necesario entonces si siendo necesario no se ha solicitado entonces está incurriendo una infracción grave realizar tratamiento de datos personales sensibles incumpliendo las medidas de seguridad recopilar datos personales sensibles que no sean necesarios pertinentes ni adecuados para las finalidades determinadas explícitas y ilícitas para las que requieren haber sido obtenidas utilizar los datos personales para finalidades distintas para las que fueron recopiladas obstruir el ejercicio de la función fiscalizadora de la autoridad nacional de protección de datos esto como les comenté cuando la autoridad nacional de protección de datos en un procedimiento fiscalizador este va realiza una visita entonces deja constancia en el acta de la actitud que tuvo el investigado porque podría colaborar queda en acta también podría obstruir queda en acta y si ha obstruido le va a corresponder una infracción grave incumplir con la obligación de confidencialidad es otra infracción grave infracciones muy graves dar tratamiento a los datos personales contraviniendo las obligaciones contenidas en la ley 29.733 y su reglamento cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de otros derechos fundamentales por ejemplo acá podríamos ver involucrado el derecho a la intimidad de una persona o el derecho a la privacidad entonces si se está vulnerando este derecho fundamental con un tratamiento indebido de los datos personales se está incurriendo en una infracción muy grave recopilar datos personales mediante medios fraudulentos desleales o ilícitos un ejemplo claro es el phishing cuando se roba la identidad de un banco para acceder a la información personal de un usuario del banco y así a crearse de repente solicitar una tarjeta o sacar dinero de manera ilícita se ha obtenido estos datos para también cometer otro delito es una infracción muy grave suministrar documentos o información falsa a la autoridad no cesar en el indebido tratamiento de datos personales cuando existiese un previo requerimiento de la autoridad como resultado de un procedimiento sancionador o de un procedimiento trilateral de tutela como ya les comentaba anteriormente este la autoridad nacional de protección de datos está en la facultad de colocar medidas cautelares y correctivas dentro de esas medidas correctivas podría ordenar que suprima alguna información que de repente está causando alguna vulneración y si no se cumple no cesa el investigado con ese mandato o sea no cumple con que debe corregir esa información y persiste con el daño que hace al titular de datos afectado está incurriendo en una infracción grave porque ya la misma autoridad nacional de protección de datos se lo está advirtiendo le está ordenando esa corrección pero aún así persiste entonces ya eso es una infracción muy grave no cumplir con las medidas correctivas establecidas por la autoridad como resultado de un procedimiento trilateral de tutela esto va correlacionado con lo anterior bueno ahora vamos a dar inicio a un break de 5 minutos para poder descansar un poco ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida sin un pequeño descanso siguiente diapositiva por favor aprovechamos este tiempo este pequeño lapso de 5 minutos para resolver una duda que tuvieron muchos sobre la certificación del curso este curso cuenta con una certificación opcional el precio de preventa es de 45 soles solo hasta este lunes 24 pasado esa fecha volverá su precio normal de 50 soles el certificado tiene un peso de 12 horas académicas firmado por nuestra institución educativa de ICITU además incluye un certificado por cada una de las clases material complementario del curso grabación de cada clase con derecho a descarga en el aula virtual y un correo institucional con office 365 por todo un año además de descuentos a futuros cursos siguiente diapositiva por favor en este caso pueden realizar el pago en cualquiera de nuestras cuentas en BCP YAPE Cajarequipa o BBVA y luego realizar el pago se enviará el comprobante de pago junto a sus nombres correo y teléfono puede ser enviado a informes arroba dicitur punto edu punto p o a nuestros números de whatsapp que ven en pantalla o también pueden enviarlo directamente a la persona que les atendió por whatsapp finalmente recordarles que si realizan el pago el día de hoy mañana les llegará su correo al correo el recibo de pago con las diapositivas el material complementario y su certificado además de ello quería recordarles que no se olviden de marcar su asistencia acabo de enviar el link por el chat para que puedan marcar su asistencia no se vayan a olvidar por favor y bueno como para esperar un poco que se cumplan los cinco minutos me gustaría que en el chat me comenten desde dónde se están conectando desde dónde desde qué parte del Perú están han venido hoy día acá al puerto un saludo un saludo para Juan que se ha conectado desde Lima Perú un saludo para segundo Moncada Ortega desde Chimbote un saludo para Dante Jesús Ordóñez de Lima también mucha gente de Lima esta información de los números de cuenta lo estoy escribiendo por el chat también para alguna persona que quiera o esté interesado en la certificación y pueda poner esta información a la mano un saludo para Carlos para Gerardo ahora sí creo que continuamos protección de datos en la era digital en este caso vamos a tratar algunos conceptos que son muy amplios son abortados desde muchas materias sin embargo en este caso solamente desde la mirada de protección de datos personal cómo se ve involucrado en el caso del internet de las cosas las IoT se refiere a la interconexión de objetos gracias a la tecnología de la información y comunicación y el desarrollo de hardware y programas lógicos software que permiten el funcionamiento de los sistemas comunicación entre máquinas en tiempo real esto por ejemplo no sé si han visto las refrigeradoras que tienen ya este contacto directo con tu celular en el cual te pueden informar el estado de lo que contenga la refrigeradora si de repente ya algún producto está en mal estado o si te falta algún producto o ya está por vencer todo eso se puede ir programando en tu refrigeradora para que informe o remita esa lista esa información a tu celular o cualquier otro dispositivo con el cual hayas generado la interconexión acá estamos viendo la comunicación ya entre máquinas como se podría decir o la comunicación entre un celular y la misma laptop o un televisión smart entonces acá estamos viendo la interacción de dos dispositivos con información personal de la persona que ha programado ello es muy importante abordar estos temas porque ya viene a ser más un reto que algo que esté realmente regulado en la actualidad porque se debe observar cómo es que son tratados esa información personal es un última últimamente en la última feria que en la última feria de dispositivos que hubo en Estados Unidos ganó el concurso de las IoT un producto que se coloca sobre la pelvis de la mujer a fin de identificar el grado de fertilidad que puede tener entonces acá cómo podrían ser tratados esta información personal de las mujeres que usan este dispositivo entonces si existe un correcto tratamiento genial porque de repente le pueden ayudar para la toma de decisiones de esta persona de repente realizarse un tratamiento o si no lo prefiere dejarlo así bueno ya que implica toma de decisiones de su vida privada su vida íntima sin embargo si no existe un correcto tratamiento de estos datos porque quienes han creado estos dispositivos tienen acceso a esa información y esa información fuese vendida a una compañía de seguros por ejemplo y esta mujer quiere acceder a algún tipo de seguro que le brinde una cobertura de un tratamiento de fertilización quizás pero como saben que de por sí es infértil y va a generar muchos gastos para la aseguradora podría negarse el derecho a acceder a un seguro poniéndole otras excusas entonces por eso esta información es muy sensible de tratar y requiere un tratamiento muy especial sin llegar a coartar o limitar el desarrollo tecnológico porque es innegable que la evolución tecnológica de estos dispositivos ha facilitado la vida de las personas facilita la vida de las personas pero el tratamiento de la información personal que estos dispositivos obtienen y quienes son los responsables del tratamiento de esos datos también es muy importante entonces es un gran reto a superar por las diversas autoridades a nivel no solo nacional sino internacional protección de datos en la era digital con respecto a cada sector de la actividad tiene sus propios tipos de dispositivos en el sector de la salud ya les comenté el caso de este dispositivo en el sistema financiero se ha creado las blockchain por ejemplo en el cual a través de nodos se transmite infinidad de información pero de libre acceso entonces acá también existe otro problema porque no solamente es utilizado en el sistema financiero ahora las blockchains sino son está ampliando su uso a cualquier otro ámbito como por ejemplo los smart contracts este que en el cual también se identifican datos personales y que cómo se están tratando esos datos personales también este implica son cuestiones que aún no están resueltas porque los proveedores de esos servicios no necesariamente están a veces muchas veces no son identificables no se saben en qué lugar están desde qué lugar operan y entonces es más difícil un control del tratamiento que se le puede dar a los datos personales que son obtenidos a través de estos medios el transporte de autos los autos autónomos siendo el pionero en ello este Uber en conjunto con Google este empezaron su la creación de los autos autónomos que ya se cree y se ve como una realidad en el cual ya este el mismo auto interactúa con tu dispositivo móvil o tu laptop y tiene funciones propias autónomas sin necesidad de que ya el conductor intervenga esto también trae riesgos este respecto de cómo esa información personal del dueño de este dispositivo puede ser tratado respecto de los objetivos de alto nivel sobre en la protección del internet de las cosas los objetivos principales es proteger la del dispositivo en el sentido de que este dispositivo debe cumplir con medidas de seguridad que brinden este un adecuado servicio a la persona por ejemplo un auto autónomo este tiene que cumplir definitivamente con todo un protocolo de seguridad porque si no estaría colocando en riesgo a la persona que use este dispositivo pero eso no es suficiente también está la protección y las medidas de seguridad de la información de quien acceda a este dispositivo que viene a ser ya el segundo objetivo que se tienen que haber medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales que se obtenga de quienes usen los dispositivos IoT finalmente para lograr una protección adecuada de la privacidad de las personas físicas porque podría ser el caso tenemos también hay un dispositivo que se utiliza para controlar los ronquidos este una persona accede a este servicio sin embargo la aseguradora tenía acceso a toda la información del uso de este dispositivo entonces cuando el propietario quiere renovar este producto porque quizás ya no le está siendo muy útil tiene fallas la aseguradora le plantea de que señor usted ha usado el martes usó tres horas el jueves usó cuatro horas de tal hora a tal hora entonces usted no está usando adecuadamente el producto por esa razón no podemos renovarle el servicio o brindarle mayores atenciones entonces acá ya vemos un tratamiento indebido de la protección de datos personales que han sido obtenidos a través del dispositivo invadiendo la privacidad de la persona que está utilizando este dispositivo por eso es muy importante observar todos los riesgos que implica cuáles son los objetivos de protección a los que se quiere llegar y como les menciono esto es todo un reto porque es nuevo es nuevo y por ello como tal este todavía no existe un tratamiento uniforme respecto de los datos que se obtengan con estos dispositivos con respecto a la big data este que viene a ser sobre todo el almacenamiento de de información en altos volúmenes que viene a ser como un lago de información en el cual no necesariamente se va a identificar a una persona pero por el manejo de esta información se se requiere un cuidado muy este porque se transgredir la información no solamente sino de infinidad de personas en este caso volúmenes volumen quiere decir la gran cantidad de información a la que se puede que puede contener una la tecnología a través de la big data porque almacena una infinidad de información velocidad en cuanto a la a la a la rapidez con la que puede ser tratada la información por ejemplo Siri este ¿cuántas personas a la vez estarían utilizando Siri o quizás Ok Google? Miles de personas en el mundo al mismo tiempo podrían estar haciendo uso de Ok Google o de Siri y Siri a la vez responder las inquietudes de quienes estén usándolo esa velocidad y capacidad de respuesta que tiene este tipo de tecnología por la inmensa cantidad de información que contiene es este increíble entonces esto implica que el tratamiento de datos personales también podría estar en curso dentro de estos riesgos que sean usados para bien o para mal ya es una cosa porque va a depender del responsable que está detrás del uso y manejo de la información variedad de datos se refiere a la gran cantidad de diferente información que pueda tener acceso en este caso en el ámbito de datos personales de muchísimas personas a la vez que la veracidad de los datos o sea que esta información que sea amplia infinita veloz y variada sea real esa es otra otra cosa muy importante con la cual debe cumplir el big data que se cumpla también es otro reto la viabilidad la es el hecho de que sea factible de el tratamiento de los datos personales visualización de datos como así como en la velocidad de respuesta también a la capacidad de que muchas personas a la vez estén haciendo uso de un motor de búsqueda de información y este y todos estén funcionando a la vez el valor de los datos esto va a depender de la empresa que trate los datos para cada empresa según su finalidad u objetivo puede tener un distinto valor estas vienen a ser las 7 v's de la big data en relación a los datos personales protección de datos en la era digital respecto de la inteligencia artificial en analiza los datos para modelar alguna cuestión capacidad para adquirir conocimiento las inferencias del modelo se usan para predecir y anticipar posibles eventos futuros capacidad para aplicar conocimientos en este caso tenemos un este un el hecho de que una máquina aprende este tiene la capacidad de crear perfiles vamos más adelante vamos a ver un ejemplo en el cual este y tiene la capacidad de aprender por sí misma a través de patrones que va adquiriendo y esto a través de algoritmos va creando una base que puede ser que va a servir para predecir una posible futura conducta o un o anticipar algún evento futuro y en este caso por sí mismo está aplicando un conocimiento protección de datos personales en el área digital respecto del aprendizaje automático machine learning es un proceso en el cual se toma un conjunto de elementos amplísimos para ir como se dice tomando como patrones y al final lograr inferencias anticipar posibles eventos futuros esto está relacionado entonces va a ir descubriendo esos patrones que hay detrás de los ejemplos que ha tomado como base y esos mismos patrones los va a utilizar para las predicciones de nuevos ejemplos es el este viene a ser el proceso en el cuanto al tratamiento de datos en el aprendizaje automático aplicando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático por ejemplo en la recomendación de películas tenemos el conjunto de ejemplos que podría ser se preguntan 10 millones de personas cuáles son sus 10 películas favoritas esta tecnología es la que usa por ejemplo Netflix y otras plataformas que brindan este servicio de películas en el cual van conociendo a sus usuarios según su interacción en la en su plataforma y con esa este como tienen acceso a esa información están en la capacidad de descubrir este que les guste a las personas descubren los patrones de su personalidad de sus gustos y si les gustó la película X también podría gustarles la película Y y te lo sugiere pero no te van a sugerir la película Z porque este no va con los patrones de interacción que han descubierto en tu persona ¿no? Inferencia sugerencia si eliges la película X en tu app la aplicación que uses pues Netflix Amazon etcétera te sugerirá también películas Y porque puede que te gusten entonces esta interacción también viene a tratar esa interacción viene a identificar información personal para crearte un perfil y en función a eso sugerirte opciones La protección de datos personales en la era digital lo que busca es perfilar a las personas analizando aspectos tales como la personalidad el comportamiento intereses hábitos como ya se ya se explicó por ejemplo el caso de Facebook lo que hizo en la campaña con en el 2016 de Donald Trump que crearon una aplicación para identificar la personalidad de cada usuario ¿no? Entonces con eso tenían la capacidad de dirigir publicidad según la personalidad de cada persona entonces lo que busca la inteligencia artificial para el uso de muchos mercados es encontrar un perfil de la persona identificar su personalidad según su interacción con la red identificar su comportamiento sus intereses sus hábitos para que puedan hacer predicciones o tomar decisiones así por ejemplo pueden predecir la salud de un paciente analizar el comportamiento en línea para el comercio electrónico para personalizar la publicidad por ejemplo pero esto puede ser positivo o negativo según cómo use la finalidad con la que use el responsable del tratamiento de datos personales porque podría ser usado para un para beneficio de las personas ¿no? si de repente se puede presidir su salud y brindarle una mejor atención genial pero si es utilizada por una aseguradora para este ver de todas las personas a las que puedo vender un seguro cuántas la mayor la mayor cantidad de personas a mí conviene tener personas sanas porque así no voy a tener que gastar desembolsar con el seguro que me están pagando pero si estoy en la capacidad de con el acceso a sus datos personales identificar cuál es la persona que sí o sí tiene mayor probabilidad de enfermarse en el transcurso de su vida entonces para mí es más fácil negarle como aseguradora el acceso a un seguro porque me va a resultar costoso y darle ese servicio solo a las personas que tienen la mayor probabilidad de en toda su vida estar sanos entonces es por eso los riesgos que implica tener acceso a todo este tipo de información de perfilar la personalidad de las personas que usan este diversos dispositivos o este redes accediendo a información en internet para que esta información sea debidamente tratada y no de repente vendida a personas que pueden mal utilizarla la protección de datos en la era digital el reconocimiento facial es es muy importante este tema porque ya involucra la tu identidad tu privacidad y como vaya a ser tratado es también importante porque existe el caso de China en China todos viven una vida digital para acceder a un banco para acceder a un servicio público para para todo este te hacen un reconocimiento facial entonces esto podría verse también de manera positiva porque podrían de esa manera identificar a alguien que está siendo perseguido por la justicia podría ser este pero también esto debe ser analizado con mucho cuidado y por ahí por eso es su importancia porque también puede ser utilizado para para discriminar y eso ya ha sido comprobado en en China existe un conflicto con una comunidad este de musulmanes por ejemplo con los huigures quienes este son rechazados por la comunidad china y quienes a lo largo del tiempo han sido marginados maltratados y se les ha negado muchos servicios de acceso público porque simplemente por el conflicto que tienen entonces esta tecnología del reconocimiento facial también ha sido utilizada para identificarlos y negarles el servicio entonces este tema del reconocimiento facial también es un tema a tratar con mucho cuidado los datos biométricos ahora bueno muchos tienen acceso a un smartphone que pueden colocar su como clave de seguridad su huella por ejemplo es un dato biométrico que si es tratado adecuadamente en buena hora pero también este si robasen tus datos con ese dato pueden también acceder a una este a tus aplicaciones de repente de acceso financiero porque también este puede ser colocada como clave de seguridad tu huella y si robaron ese dato no fue tratado adecuadamente por la por el responsable de la protección de estos datos entonces puede ser utilizado en tu contra entonces es estos datos son este relativamente nuevos en el tratamiento no todos los países este tienen el mismo nivel de uso y no todos tienen el mismo nivel de protección es por eso que es importante la reflexión sobre el uso de esto y el consentimiento que uno puede dar informándose adecuadamente de cómo pueden ser utilizados si la empresa a la que estoy dando estos datos este es una empresa seria que va a reconocer o va a ser va a tratar adecuadamente esos datos personales y si no confío en que esa empresa tenga este o podríamos investigarla no si tiene o no tiene sanciones porque podría vender tus datos y eso ser usado en tu contra los instrumentos internacionales en la protección de datos personales en este caso tenemos este hay una una un avance ya antiguo respecto del de muchos instrumentos internacionales que han venido desarrollándose a nivel general en la protección de derechos fundamentales y dentro de todos ellos este de ese avance los que más resaltan son este la resolución 4595 de las Naciones Unidas que trata sobre los principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales que quiere decir esto que tiene este instrumento tiene una aplicación mundial enumera los principios rectores que reglamentan el uso de archivos de datos personales informatizados la asamblea general es el principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas sus resoluciones son declaraciones formales y aunque no tengan carácter vinculante sirven para generar la costumbre internacional como fuente del derecho muchas veces este instrumento es utilizado como referencia para otros países que recién están en desarrollo de una política de protección en concreto esta resolución pide a los gobiernos que tengan en cuenta principios rectores en las leyes y reglamentos que vayan a desarrollar cada país de manera autónoma y a las organizaciones gubernamentales o intergumentales o no gubernamentales porque tienen que observar un correcto desarrollo en el desarrollo en sus actividades es en cuanto a la organización para la cooperación y desarrollo de la OCDE son recomendaciones que da el consejo de la OCDE esto fue principalmente en el 2013 y fueron consideradas en su versión de 1980 como el primer instrumento internacional que establecía un conjunto de principios de privacidad acordado a nivel internacional como recomendaciones dando sobre las buenas prácticas que deben ser realizadas por los países parte de la OCDE en concreto deben ser consideradas como estándares mínimos que pueden ser complementados con otras medidas adicionales la versión original de 1980 fue actualizada en el 2013 considerando la aplicación de la protección de datos a través de una aproximación basada en el riesgo que puede implicar el tratamiento de datos de la persona física a la que se refieren y a la necesidad de abordar la dimensión global de la privacidad a través de una mejor interoperabilidad esta versión actualizada mantiene los principios básicos en materia de privacidad que se incluían en 1980 pero lo que se refiere principalmente es a la transferencia internacional de datos la versión actualizada moderniza la aproximación a esta cuestión además revisa también algunas cuestiones en relación con el concepto de organización responsable y refuerza el cumplimiento o aplicación de la ley en lo que es materia de privacidad el consejo de Europa que es el convenio 108 más para la protección de las personas sobre el tratamiento automatizado de datos de carácter personal fue dado en el 2018 fue el primer instrumento jurídico internacional vinculante en materia de protección de datos personales este es un instrumento vinculante que implica que los estados que lo ratifican tienen la obligación de adoptar medidas y garantías en materia de protección de datos personales y mantenerlos a medida del 2019 fueron un total de 54 países alrededor del mundo que ya eran parte de este convenio en su mayoría son los miembros del consejo de europa a los anteriores hay que sumar unos 14 países que son observadores y que pueden acceder también mediante invitación otros países que tengan legislación sobre protección de datos en concreto el articulado del convenio incluye principios en materia de protección de datos y previsiones sobre los mecanismos para su garantía y aplicación o cumplimiento además se incluye también artículos como derechos de los interesados la necesidad de contar con una autoridad de control independiente y normas relativas a las garantías de transferencia o flujo internacional de datos principalmente a eso es a lo que se aboca este convenio y debe tenerse en cuenta que generalmente la Unión Europea es el responsable de crear muchas políticas que vienen a ser adoptadas por los demás países tienen un amplio desarrollo jurisprudencial que la mayoría de países van adoptando porque como les digo esto está en evolución hay muchas políticas que aún no se han creado para proteger los datos y esto continúa en desarrollo como ven el primer convenio vinculante recién fue creado en el 2018 y solamente 54 países son los que se han adherido y bueno esto esperemos que más países se sigan uniendo para que pueda haber una debida protección de los datos personales ahora bueno no sé si tienen dudas o consultas sí ahora entramos a la sección de dudas o consultas si alguien tiene alguna duda o consulta la puede escribir por chat o si no levantar la manito para que pueda encender su micrófono tenemos una consulta abogada en el chat Juan nos pregunta ¿qué tipo de datos puedo asegurar a casi 50.000 colegiados profesionales a nivel nacional en este caso nos estamos refiriendo a los datos personales es decir que como ya se había explicado un dato personal es todo aquel dato que permite identificar a una persona o en todo caso que la haga identificable es en ese sentido que se busca proteger esa información personal datos pueden ser muchos pero solamente nos referimos a los datos personales exclusivamente en tanto identifiquen o hagan identificable a una persona ya que con ello se puede vulnerar quizás otros derechos fundamentales como es el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad entonces exclusivamente nos referimos a los datos personales ok ¿alguna otra duda o consulta? Juan nos escribe por el chat y nos pregunta ¿un número de colegiado puede ser un dato identificable? se refiere a por ejemplo el número de colegiatura bueno este eso está en el ámbito profesional entonces en tanto se use así sin generar perjuicio este está bien su uso porque se busca brindar garantía a la persona que acceda al servicio de este colegiado de que es una persona que está en la capacidad de absorber un servicio entonces quizás en la medida que sea utilizado en desmedro del colegiado pues este sería ahí este considerado un mal uso indebido ¿no? pero de todas maneras este claro que es un dato identificable tú accedes a la página web del colegio del que se trate colocas el número y te va a votar la identidad entonces es de todas maneras logra acceder al dato personal de identidad de la persona a la que se refiere ese número Dante Jesús Ordoñez nos hace otra pregunta nos dice por el chat en caso de suplantaciones de los usuarios vulnera la protección de datos personales claro en este caso ya viene a haber dos dos cuestiones ¿no? el tema de la suplantación es un delito y de por sí debe ser tratado como tal y al margen de ello puede haber una sanción administrativa para que se rectifique de repente esa vulneración y bueno una vulneración permanente en tanto no se corrija claro claro que puede ser una vulneración permanente pero lo que se busca precisamente a través de la autoridad nacional de protección de datos es ejercer un control una corrección del dato que hay que se está vulnerando genial otra consulta o duda voy a hacerla por el chat o levantar la mano para activar su micrófono recordarles que la certificación en este caso es opcional el precio de preventa es de 45 soles y que solo estará hasta lunes 24 en este caso pasada esa fecha la certificación va a volver a su precio normal de 50 soles el certificado tiene un peso de 12 horas académicas firmado por nuestra institución educativa de IGITUR con muchos beneficios como lo son acceso a descarga de cada una de las clases en el área virtual un correo institucional con Office 365 por todo un año y por último un descuento para futuros cursos pueden realizar el pago en cualquiera de nuestras cuentas de BSP YAPE Cajar Equipa o BBVA tenemos una última pregunta en el chat que Géver Gutiérrez nos comenta de cómo es el procedimiento para solicitar a una entidad el retiro de base de datos es virtual o debe ser presencial y ante la respuesta negativa que se debe realizar El retiro de la información vendría a ser uno de los derechos a ARCO que viene a ser la cancelación de los derechos se puede hacer la solicitud puede ser presencial o virtual en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos existe un formulario a través del cual puede llenar su solicitud en caso de que la empresa primero se dirige a la empresa que ha obtenido el dato personal si no contesta haciendo efectivo el derecho solicitado entonces es ahí que se acude a la Autoridad Nacional de Protección de Datos a que haga cumplir este derecho que se ha solicitado ya a la empresa o también puede ser la administración pública porque ambos tienen bancos de datos personales Yuri nos hace una consulta la solicitud de tutela trilateral ¿se puede presentar por mesa de partes virtual? Sí, claro ahora casi ya todas las instituciones del Estado pueden recibir solicitudes cualquier tipo de escrito a través de su mesa de partes virtual ok entonces si ya no hay ninguna otra duda o consulta ahora sí agradecer a la abogada Yesenia Salomé por el contenido y el aprendizaje que nos ha brindado en el curso de hoy y también agradecer a todos los participantes por su tiempo bueno Danilo no sé si hay más tiempo porque hay una persona que está consultando claro no había problema Heber Gutiérrez nos escribe por el chat y nos podría mostrar de manera rápida cómo se hace de manera virtual en la página de la autoridad cómo se realiza y cuáles son los links esta es la página de la Autoridad Nacional de Protección de Datos acá como vemos hay varias opciones dentro de ellas acá está la denuncia del mal uso de datos personales acá es donde se ingresa y acá está el formulario del que les he comentado se llaman todos los requisitos y se envía eso es todo y con eso ya la Autoridad Nacional de Protección de Datos va a pasar por estas etapas que es la fiscalización de dirección de instrucción evaluación de la de la dirección de fiscalización y al final va a haber una resolución en la cual se va a dar una respuesta acá están los pasos también puedes hacerlo presencialmente y de igual manera vas a completar un formulario que acá mismo se te otorga te acercas al Ministerio de Justicia a esta dirección y este la presentas y luego esperas la respuesta el procedimiento es el mismo lo puedes hacer de manera presencial o de manera virtual este ahora igual te copio el link y te lo envío entonces por lo visto ya quedó resuelta su duda si no hay más dudas pasamos a finalizar ya este curso muchas gracias a la abogada Ysenia y a todos los participantes por el tiempo y que tengan un buen fin de semana hasta una próxima oportunidad Gracias Danilo por el apoyo gracias a todos